corralito hay muchas viznagas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, Pablo, no lo haces tú para la salida. Te estoy tomando películas. Gracias. Yo traigo el sombrero hasta con adorno aquí. Sí. Cuando hacían el estambre eso aquí. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Qué tantos harías? ¿Cuántos años? Pues ya hace bastante ya. ¿Cuántos años tenías tú cuando tienes ahorita? Hoy tengo 67 años. ¡Órale! No, pues entonces yo tenía esto como unos 17 años. No, como unos 20 y tantos. 20 y tantos. Sí. Te voy a enseñar una foto que estaba aquí, verás. ¿Qué no te parece mucho a la foto que... ¿Cómo cambia la gente de... De ahí. Estaba uno joven y ya después de viejo. Sí.